Bueno, desde que soy presidenta sí, pero porque no me han invitado antes y la verdad para mí es un tremendo honor poder estar aquí hoy y me hubiera gustado que mis compañeros y compañeras lo hubieran hecho antes. Nunca, nunca. Vinieron a verme allí a Sevilla en alguna ocasión, pero no. Si usted gana ahora las primarias y se presenta la presidenta de Junta de la Lucía y vuelve a visitarle a Linares. Pues estoy convencida porque ya Javi esta vez me ha dejado venir y me ha invitado a hacerlo para compartir con mis compañeros una zona de trabajo. Estoy convencida que lo va a seguir haciendo. ¿Qué le quedó por hacerle a Linares? Bueno, pues muchas cosas. Yo creo que nosotros tenemos todos la obligación de que la ITI de una vez por todas, que era una inversión muy importante para toda la provincia, pero especialmente para Linares, era un horizonte de esperanza para muchos trabajadores. Y yo creo que todas las administraciones de todos los colores, unos y otros, tienen que hacer el desembolso que habíamos acordado, que se iba a poner en marcha para que haya empleo y haya esperanza. Y ahora que otra vez Andalucía está en el millón de parado con el trabajo que costó bajada de los 700.000, más motivo todavía para que esa ITI ni la paralice ni la descafeíne. Porque si tú la descafeinas, quitándole recursos, metiendo planes que no eran, al final juegas con la esperanza de muchas personas. Habla de esa ITI, pero ¿está dentro de su plan de industrialización para Linares? Estaba dentro de la ITI. La industrialización de la comarca y de la zona, y especialmente de Linares, como motor tractor del conjunto de los vecinos y vecinas de los distintos municipios, formaba parte de una de las patas de la ITI. Por eso digo que la ITI tiene que ser eso, no coger otros planes que tiene la Junta, como el Plan Aire. Es decir, ahora lo meto ahí. No, no, eso es otra cosa. Es decir, eran inversiones específicas para la industrialización de la zona y para la generación de empleo. Y eso era más a más de otros planes que ya tenía la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta vino aquí y desbloqueó el parque de Pesares Santana. Con usted fue imposible. ¿Por qué lo ha hecho tan rápido el presidente y la presidenta también? Bueno, mire, cuando lo veamos materializado me lo cuenta. Y cuando veamos realmente que lo que ha prometido lo hace, usted me lo cuenta. Y si es verdad, yo lo reconoceré. Y si no, le pediré que no se juegue con la esperanza de la gente. ¿Dudas? Sí, por una cuestión muy simple. Él sabe… Mira, si el ejemplo es la propia ITI. La ITI se la dejamos hecha, exclusivamente para que la llevara a cabo. Hasta el dinero se lo dejamos consignado y presupuestado de la Junta de Andalucía. Incluso le di el ofrecimiento en el Parlamento de apoyar a la Junta de Andalucía en la petición de que el Gobierno de España también pusiera su parte, que era lo que habíamos negociado nosotros. Y a la primera de cambio ha cogido y ha quitado lo que habíamos dejado presupuestado y ha metido los planes de empleo menos de lo que yo le dejé para tapar la ITI. Entonces, eso engaña a la gente. Entonces, eso no. Cuando la gente lo pasa mal, está sufriendo. Esta pandemia ha sido muy dura. Muchos negocios han cerrado la persiana. Mucha gente tiene incertidumbre en el presente y en el futuro. No se puede jugar con las esperanzas de la gente. ¿Qué culpa o qué parte culpa tuvo el enfrentamiento con Juan Fernández? ¿En algún momento dado eso…? Es que yo cuando llegué ya no estaba Juan. Es decir, la última etapa de Juan coincidió en la etapa anterior al Gobierno de Andalucía. ¿En qué año se fue Juan? Fue hace dos años. No, tres, ¿no? No, si tenés que preguntar a la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo creo que yo prácticamente entré al mismo tiempo que Juan ya se iba. Yo entré en el año 2013. ¿Y Juan se fue en qué año? ¿Se fue en el 19 como alcalde? No, el 19 no. ¿En el 17? El 17. Pero bueno, la última etapa de Juan saben perfectamente cómo fue. Fue una etapa demasiado convulsa. Dejémosla ir. No me gusta, además, cuando la gente ya no está en la política, creo que está feo hacer leña del algo caído. Sí, la política se corta por el lugar primero. Perdón. Él tuvo una etapa de luces y tuvo una etapa de sombras. Y yo creo que es bueno reconocer siempre las cosas que se hayan hecho bien y hay otras cosas que yo creo que han sido francamente mejorables. ¿Y si sientes deuda colombiana? Bueno, siempre con todos los andaluces. Es decir, en cada momento de mi vida hago autocrítica de las cosas que se pueden hacer mejor. Porque creo que cuando las personas crecen es cuando uno ve y dice todavía puedo hacer más cosas, todavía me puedo esforzar más, todavía puedo echar más horas. Y evidentemente la última etapa nuestra fue una etapa convulsa, igual que la etapa en el PSOE de Linares no ha sido una balsa de aceite en los últimos años. Si decimos lo contrario, la gente no nos creería. Yo creo que siempre hay que decir la verdad. Nosotros hemos vivido momentos de mucha convulsión en esta agrupación. Y como fíjese, como secretaria general, está dentro de unas horas que ya seré candidata, lo único que le he pedido a Javier, él lo sabe, lo único que le he pedido ante este tiempo es entrégate al máximo por tu pueblo, saca lo mejor de la agrupación, hay gente de mucho talento y sobre todo lo importante para el PSOE de Linares no puede ser lo de dentro, tiene que ser lo de fuera. No puede ser entre nosotros quién está en un carguito, quién no está en un carguito. No, no, no. Lo que está pasando la gente en la calle. Y nosotros yo creo que hemos perdido demasiado tiempo en Linares, distraídos, en cuestiones que no le cambiaban la vida a las personas. Y si no decimos eso, no decimos la verdad. Y en esta vida siempre hay que decir la verdad. Creo que se ha perdido mucha energía, mucho talento, mucho tiempo en cuestiones francamente mejorables. Pero, señora Taria, ese tiempo que dice que se ha perdido… Bueno, yo lo digo como lo siento. Pero ese tiempo que dice que se ha perdido, en cuanto a los gobiernos locales, ¿desde la Junta de Andalucía se podría haber hecho algo más? Yo creo que hemos hecho muchas cosas. Y lo más importante, lo que hemos dejado, el dinero presupuestado y el proyecto que no puede quitar Moreno, que es la IT. Yo creo que esa es una ventana de esperanza para miles de personas. Y esto en esta vida, como los políticos normalmente, cuando unos cambian por otros, le echan las culpas al anterior de las cosas que no pueden hacer. Y que si la herencia tal… Bueno, pues nosotros le dejamos una herencia de una iniciativa como la IT, con muchos millones presupuestados, para crear empleo, para cambiar la vida de las personas. Y lo que tiene que hacer es cumplirlo, no quitarlo, no sustituirlo, no descafeinarlo, no jugar con la esperanza de la gente. Y ya que eso se lo dejamos, tanto que él recurre a la herencia, pues venga, que gestione la herencia y que ese dinero al final sea esperanza, empleo y trabajo para mucha gente. Gracias por ver el video.